¿Cómo está gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video aquí con el analista Coyote. Y bueno gente, nos volvemos a ver después de una semana, porque como sabemos en la jornada 10 le tocó un descanso a Coyotes y bueno yo también me dio un descanso, pero aquí el problema, aquí el problema gente, no sé si Coyotes de verdad sigue en su descanso o sigue con la mente en otro lado, porque en verdad para el partido que dieron hoy una vergüenza, fue fatal, fue mediocridad lo que se dio en este partido, en verdad una vergüenza, o sea empieza ilusionando al minuto uno, bueno perfecto, meten gol al minuto uno, entonces el partido no pinda tan mal, pero le quedan todavía 89 minutos al encuentro, lo que pasa es que al minuto 6 o minuto 7 nos meten el primer gol, y que se puede decir 3 minutos después, nos meten el segundo gol, horripilante, sin duda aquí la gran diferencia en lo que es Rayados a lo que es Coyotes, obviamente Rayados puede fortalecer su cantera, tiene un equipo que está aspirando a estar en primera división algunos jugadores para estar en Monterrey, lo cual Coyotes simplemente son jugadores todos de segunda y de liga de expansión, o sea no estoy justificando nada en cuanto a nivel, pero es que la verdad este equipo se vio fatal, para empezar no podía ni siquiera controlar el rebote del balón, no sé si la cancha estaba en malas condiciones, lo cual no se veía así, o de plano el balón estaba muy inflado, pretextos, 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 pero no se puede ni siquiera detener un balón en el aire, o daban mal el rebote, y eso para ambos equipos, pero el que salió peor afectado fue Coyotes, y no voy a hablar de esta vez del primer tiempo y que Coyotes pudo hacerlo bien en el segundo, porque no, porque absolutamente aunque Coyotes tuvo llegada y tuvo su gol, el resultado quedó 4-1, 4-1, y una defensa horripilante, Osvaldo León que había sido el héroe, o había sido de los más destacados de la jornada 9, hoy da pena ajena, yo no sé si piensa disculparse, igual que Nurce, sacar sus trapos al aire y decir, no fue mi día, lo siento, yo entiendo que muchas veces no es el día del jugador, pero para lo que hizo hoy fue una fiesta, estaban jugando un torito con él, le hacían caño, se pasaban a un lado de él, se burlaban, en verdad, para lo que demostró hoy la defensa de Coyotes, ineptitud, ahí está el resultado, y Fazi, por Dios Fazi, portero que bueno, estuvo en Necaxa, se lesionó y ahora está en Coyotes, y que más da, con razón estuvo en Necaxa y lo sacaron luego luego, además de su lesión, no rinden, Fazi, no rinde Fazi, horripilante también, no puede agarrar un balón y se le ocurre en el centro del segundo gol, escupir el balón, escupir el balón, y los dos defensas no se hablan, y un defensa que es mucho más chaparrito que ellos llega, con actitud, y que pasa, nos marcan el gol, en verdad que este equipo, y no solo lo digo yo, o por criticar esta vez a Coyotes, pero es que teníamos que tocar el suelo, yo les dije, aguas cuando perdamos un partido, porque nos vamos a confiar, y vamos a creer que estamos en la cima, estamos por el campeonato, y la U dejé a nos la pela. Contra Tepatiklán no tuvimos definición, se sufrió el segundo tiempo, bueno, venía el descanso, y era un descanso para que Coyotes se fortaleciera, se mentalizara, porque sabía que iba a enfrentar un equipo fuerte, con garra, como es, Rayados, que tiene a figuras como el Chupete Soazo con 40 años, y en el área técnica Aldo de Nigris, por Dios, una comparación así de simple, Chupete Soazo tiene 40 años, y meten a Nurce al segundo tiempo con 37 años, sinceramente, ahí se vio la diferencia, Nurce sigue sin hacer nada, sin jugar a nada, que mediocridad la de Nurce, meter un gol en tu primer encuentro de penal, bueno, fue el último aquí en casa, todos lo gritamos gol, pero no has hecho más, no has hecho más por el equipo, sin embargo, Chupete, en verdad, Chupete se estrenó hoy con nosotros, Chupete se estrena hoy, y que pases da, oye, de Taquito en el primer gol, oye, un caño, da pases filtrados, Chupete en verdad, una figura del Monterrey, se merece ser una figura del Monterrey, y también de rayados, porque hoy les dio juego, y le dio un baile a la defensa de Coyotes, ya no está en sus momentos, pero si estuviera, bueno, probablemente estaría con Monterrey todavía, goleador histórico y todo, y simplemente hoy con 40 años, aniquiló a la defensa de Coyotes, una vergüenza lo de hoy, y no nada más lo digo yo, gente, no nada más lo digo yo, aquí les voy a estar dejando las capturas de muchas personas que piensan que este partido fue nefasto, llegando a la mediocridad, horrible, en verdad que horrible, o sea, yo no sé si otros medios de comunicación de Coyotes, como Yo Soy Coyote, o Coyotes de Glaxcala, les vayan a suavizar la noticia, pero saben que conmigo no se suaviza nada, se dicen las cosas como tal, y eso que traté de tranquilizarme antes de grabar este video, porque en verdad que estaba que me hervía la sangre, y bueno, como no, un 4 a 1 de visitante, cuando el administrador también, déjenme decirle, de la página de Coyotes, se pone de soberbio, y bueno, alguien le comenta, este equipo es un perdedor, bueno, como sabemos ese tipo de comentarios se pueden llegar a pasar, o ignorarlos, pero este administrador de la página de Coyotes se le ocurre contestarle, y decirle que somos ganadores, que somos lo mejor, que vamos por el campeonato, que espérense para la buena noticia, en verdad gente, hoy yo creo que se vio lo peor de Coyotes, y bueno, no sé si deben cambiar al administrador de Coyotes de la página oficial, porque en verdad que es nefasto cuando responden eso, y cuando es gente que simplemente se debe ignorar. Y otra noticia gente, saben que el viernes se juega la Copa Clahuicole contra el Club Puebla, y bueno, para mí, viéndolo de hoy, y viendo que es una copa que se jugaba porque había feria en Tlaxcala, bueno, pero ahorita no va a haber feria, pero es una copa molera, así de fácil lo voy a decir. No sé si vayan a transmitir el partido, no sé si lo vayan a pasar por Fox Sports, por ESPN, no lo sé, pero pues, quien guste ir, allá puede ir a sacar todo lo que quiera, y bueno, para mí, esa copa servirá como una cabeza fría, y bueno, ya, porque no creo que Puebla presente a sus estrellas, sinceramente, pero bueno, una copa molera, que servirá para que se despejen los jugadores y olviden esto, y bueno, si llegan a ganar, pues yo espero que pase lo mismo cuando nos enfrentemos a Pumas. Así que gente, yo me despido, soy el Coyote Analista, y quiero que me dejes tus comentarios, la verdad, porque este equipo, en verdad que hoy, me dio pena. Bye.